Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. El primer sábado de marzo ya vamos a dar inicio a este taller de habilidades sociales, participación ciudadana, revista y cortos, destinado a personas con discapacidad que hayan cumplido los 18 años y aquellas personas que si bien no han cumplido 18 años se encuentran fuera de una institución que les permita el desarrollo o el fortalecimiento de sus habilidades sociales. Es una etapa de la vida de la persona con discapacidad cuando queda fuera del ámbito escolar donde su participación social queda limitada al entorno familiar. Entonces la habilidad social se empieza a empobrecer o directamente no se trabaja o no se adquiere. Para aquellas personas están destinados estos talleres que van a funcionar en la biblioteca Raúl Alfonsín, al lado de la llave, los días sábados de 10.30 a 12 horas y las inscripciones las estamos tomando ya por los teléfonos de contacto de la dirección de discapacidad o vía mail también. Vamos a priorizar, si bien puede haber algún deseo de inscribirse de alguien que esté participando de otro espacio, ya sea recreativo o de formación, vamos a priorizar en los cupos a aquellas personas que no tienen ningún tipo de participación social. La idea es que la persona con discapacidad pueda desarrollar su autonomía, fortalecerse, hacer relevamiento de los espacios públicos, hacer salidas, escribir su mirada en esta revista que luego tenemos la intención de difundir a la comunidad, de dar a conocer y también de expresar creativamente a través de los cortos. Hay personas con discapacidad que tienen una vocación fuerte por la actuación, así que ofrecer este espacio de cortos también nos pareció apropiado. Va a estar a cargo el equipo técnico de la dirección de estos talleres, una psicóloga, la psicopedagoga, la acompañante terapéutica, armando actividades que si bien son grupales, van a estar pensadas con un plan individualizado para las personas que asistan. ¡Suscríbete al canal!